Un amor y sentimiento para los corazones limpios No pierda la esperanza de vivir, mantenga esa fe aumentada en el Señor al cien por ciento Julián Pichardo, para el mundo Por más oscura que veas tú la vida, siempre habrá una luz en el camino de Dios Si la vida te juega una mala pisada, cámbiale tú el destino Y dile a tu corazón que le diga adiós a la tristeza y escucha la voz de Dios Y Él sanará tus problemas, a que no sufras más Si le teme a la noticia, si te apaga tu sonrisa y la luz de tu mirada Cuando despierte en las maneras, nunca pierdas la esperanza, no te rinda la batalla Hay un ángel de amor, hay un universo de luz En la tempestad, Él contigo siempre está Hay un ángel de amor, hay un universo de luz En las dificultades, Él no te abandona Y trata de superar cada minuto de tus días Y lucha por la vida Y no pierdas la esperanza, pon tu mente positiva Te explota por vivirla Tú puedes vencer, no pierdas la fe No termina en el camino, ay no Por favor, no pierdas la fe Tú puedes vencer, mantén la confianza de vivir Hay un ángel de amor, hay un universo de luz En las dificultades, Él contigo siempre está Hay un ángel de amor, hay un universo de luz En la tempestad, Él no te abandona Y trata de superar cada minuto de tus días Y lucha por la vida Y no pierdas la esperanza, con tu mente positiva Te explota por vivirla Tú puedes vencer, no pierdas la fe No te brinda en el camino, ay no Por favor, tú puedes vencer No pierdas la fe No me tires la toalla, háblale a tu corazón Aumenta tu amor, aumenta tu ser Si, tú puedes vencer Aumenta tu amor, aumenta tu amor, ay no Aumenta tu amor, aumenta tu amor, ay no